Amigos, amigas, les habla Mauro Terán. Continuamos hablando del arte de la pintura dentro de las problemáticas sociales de una realidad concreta y local. Este video es la segunda y última mesa del ciclo de conferencias de mi obra de la exposición Globalización Elástica de la Galería José María Velasco de noviembre del 2022. Si te interesan los procesos de la pintura actual en México, este video es para ti. Pícale a la campanita y comenzamos. Público de internet para que estén aquí con esta mesa que precisamente establecer diálogos de interpretación sobre la obra de Mauro Terán, que está exponiendo en una individual aquí en la Galería José María Velasco. Y en esta ocasión tenemos otro invitado especial, es Eduardo Egea, que pues tiene toda una labor dentro de México y más allá, pero sobre todo en México. Él ha hecho muchos artículos como investigador, como crítico de arte y periodismo cultural. Él estuvo mucho tiempo, bueno, él estudió en San Carlos, todavía estabas, pero estuviste aquí en el centro o estuviste ya en Xochimilco. Me tocó cuando todavía se llamaba en Apte, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, o sea, estudié Artes Visores. Perfecto. Y bueno, ha hecho mucha, estuviste en Arte al Día, fuiste parte del equipo de esta revista que fue muy emblemática, porque ahí uno se enteraba de las novedades de las exposiciones, ya sea en los museos como en las galerías. Había un mapa para que la gente pudiera localizar las exposiciones. Había mucho ensayo también, no solo de críticos o investigadores, sino también de artistas. Entonces, era una especie de laboratorio para que abrir un diálogo. Nosotros vamos a hacerlo en esta mesa. Muchas gracias por estar aquí, Eduardo. Bueno, está también el que nos trajo aquí todos, es precisamente Mauro Terán. Y pues empezamos, ¿no? Estábamos hablando hace rato y a lo mejor nos vamos a hacer un tirito entre los dos, porque lo importante es que en el mundo de las imágenes, precisamente como es un lenguaje de color, de símbolos y demás, siempre causa diferentes interpretaciones. Y cada uno observa alguna cosa que otros no han visto, ¿no? Y esa es la idea de esta mesa, que todos tenemos diferentes maneras de aproximarnos a la obra de Mauro. Si quieres empezar, estamos a tu disposición. Claro. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, lo que yo le comentaba antes de iniciar la sesión, Alfredo, es que hay como dos perspectivas que están en la obra de Mauro y que implican cierto nivel de tensión. Me parece muy certero que asocies la obra de Mauro al rascuachismo de Tomás Ibarra Frausto, que es un concepto surgido en el 89 que anticipa a culturas híbridas, yo creo que meses, de Ernesto García Canclini. Ajá. Y en él, lo leí muy fresco, hoy en la mañana, lo encontré en internet el texto. Y, pues, es un texto muy elemental, profundacional, y es muy, casi diría yo, afectivo. Y la manera en que toma partido por el hunderto, como él lo denomina, el que está abajo, el que está en las bajas expectativas, como ha sido la cultura chicana en los Estados Unidos, porque ese es el texto donde él plantea esto. Creo que todo lo que describe sobre la filiación de resistencia que hay en la cultura chicana es perfectamente entendible y localizable en Mauro. Y eso se sale un tanto de Mauro, que finalmente es un artista formado en la academia y que tiene un vínculo con una tradición de artistas mexicanos que yo, en este ensayo que traje, que solo leeré algunas líneas, pues, se vincula con una tradición muy mexicana. El ensayo, a lo que me refiero, es el homo mexicano, es el porvenir del Pasarán, a todo y todo se combina y adquiere la misma jerarquía. Eso es muy, muy, muy importante. Y yo, Este artista del Bienal de la Escritura de la Historia Nacional redobla su sentido y origen, ya que Mauro Terán pertenece a una robusta tradición de creador, de la apropiación y a la postproducción, que es un concepto de Nicolás Burrión, antes descritas como métodos centrales o paralelos en su obra. Entonces, a estos artistas se encuentran pintores como Enrique Guzmán, el taller de documentación visual, un poco recordados, de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, con sede en la antigua Academia de San Carlos. Francisco Ochoa, ¿tú cómo sabes Francisco Ochoa? Es un artista que inclusive lo vendió, la OMR, tú lo ubicas, se lo escuchó. Y eran pequeños cuadros, pequeños cuadros, sí, que tenían un sabor popular, tenían algo de eso y tenían una carga popular muy genuina, igual que tus cuadros, que tienen esa acumulación de lo popular muy fuerte. Otro artista a recuperar, antes de que Carlos Navarro me acabe de vender todos tus cuadros, José Luis Sánchez Arriaga, Cisco Jiménez, Javier de la Garza, muy importante Javier de la Garza, antecedente de Fabián Cháires, con un contexto muy peculiar, Daniel Guzmán, sobre todo su serie de Romos en el Damage, que estuvo expuesta en Curi Manzuto, Nahum Becenil, quien tuvo aquí una muy importante exposición, muy afortunada, que coincide con el aniversario de la galería, Javier López, que falleció recientemente, Armando Romero, L. Montiel, también recién fallecido, Gustavo Monroy, quien inaugura hoy en el Centro Clavijero, Arturo Elizondo, Demian Flores, Julio Galán, el propio Carlos Jaurena, Romero Ortiz Torres y su desmodernismo, evocador de Roy Batra, donde Ortiz Torres se mueve entre la parodia, la apropiación, entre la hibridación a la García Canclini, la adaptación o customización, entre el poder de la iconografía y el poder contextual, entre el camuflaje mimético, identitario y la afirmación cultural. Otro artista que también es fundamental, es Rolando de la Rosa, quien ha puesto el dedo de la llaga del inconsciente colectivo nacional, con la polémica instalación, El Real Templo Real, del 87-88, obra donde fusionó a Marín y Monro, y la Virgen de Guadalupe, y a Cristo con Pedro Infante. Un importante marco cultural, para estos artistas, que ya conforman una tradición contemporánea, de la relación entre pasado, cultura, de las imágenes, y la historia de los procesos artísticos, son las cuatro exposiciones que formaron al proyecto Los Pinceles de la Historia en el Museo Nacional de Arte, los cuales abarcaron desde los albores en la formación del México moderno, hasta el fin de la modernidad, a mediados del siglo XX, periodo que antecede justo a la emergencia de estos artistas. Entonces, esta tradición robusta, muy importante, de la cual a mí me gustaría hacer una exposición en la Galería de Jesús Lea Blasco, bueno, implica una continuidad, una constante revisión, una obsesión que tienen los artistas mexicanos por revisar el pasado, y donde Mauro es un destacado exponente. Entonces, voy a ir, hablando un poco más de Nicolás Burrú y la postproducción y de la Universidad Canclín un poco más adelante, pero esto es como el tratamiento básico para arrancar de mi parte. Pues sí, esta idea del pop que domina toda la escena de la iconografía de Mauro, es muy importante para él porque un corte en los 70, como lo dije en la otra, había una afiliación generacional totalmente política por el contexto que los artistas no se dejaban por el pop. Algunos acentos que más bien dejaron la idea del pop de una manera diferente. Sí puede, que no solo es un retrato de una época, sino que hay una idea de que el color alquisonante, la idea de la iconografía ecléctica que puede ser desde el barroco, las figuras prehispánicas, el siglo XIX, todo esto se mezcla y creo que es digamos una idea muy posmoderna de este momento y que esto empezó cuando precisamente las fuentes no eran nada más los libros y la escuela de arte. Creo que hay una idea diferente de los artistas que empezaron después de la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, que sus referentes son estos contenidos pop que todos crecimos desde pequeños. Los comics, las caricaturas, toda esa iconografía pop del cine que uno puede hacer y que en eso se inserta también el cine de oro nacional, desde Pedro Infante, Tintán y de ahí viene esta idea de la esa época de las ficheras que fue toda una emblema de los años 70 en México y no es que lo apleane porque homenajea a esto, es parte de, creo que para mí es una elección muy consciente de Mauro de hablar de nuestra realidad pop y también estos íconos de la televisión que están en todos lados, eso es muy muy importante porque refleja también cómo vivimos los mexicanos, cuando salimos estamos en un contexto como Tepito, nos podemos ver que los semáforos no funcionan, hay baches por todos lados, la gente está en todos lados y rumpiendo en las aceras y demás, es otra manera de vivir que él lo pide como muchos mexicanos, pero él no lo separa de su iconografía y en la manera de decir las cosas, entonces eso creo que es muy congruente y eso lo hace sí un artista mexicano pero muy real como este Lezama que también tiene esto muy muy definido en sus esta especie de pinturas cromo que refieren por ejemplo a las galas de México que hicieron que se hicieron para después de la guerra y que todos teníamos en casa alguna vez un cromo de calendario o estas charolas que estaban en las cervecerías todo eso fue parte de nuestra infancia y creo que él no es nada más como un producto intelectual que aborda a la idea de la cultura popular todos vivimos en esta cultura popular cuando una persona se atraviesa con el carro en otro o va a atropellar a otra persona en cualquier esquina habla de esa cultura que no es esa cultura occidental que tenemos como un imaginario y que es no solo imaginario sino el ideal para vivir entonces creo que es muy importante en él esa idea por eso el término rascuache para mí lo objetiva esta manera de vivir que no solo es algo que experimentó desde pequeño Mauro sino por eso todos nos identificamos con este tipo de pinturas lo hacemos desde los como se llama cuando los que teníamos esa educación por ejemplo de la escuela pública y los álbumes que coleccionábamos y hacíamos el volado y todo para tener el álbum completo se ve en estas pinturas el color la composición entonces eso es muy importante porque en un contexto en que el artista hace una barrera entre la vida personal y su obra que tiene ese aspecto digamos intelectual y lo separa creo que aquí no hay esa barrera realmente él vive estas cosas y las refleja en su trabajo y eso me parece totalmente legítimo de un artista que está viviendo su tiempo su momento y la condición como dice esta ¿cómo se llama? Cristina Pachoco aquí nos tocó vivir si quieres quieres agregar algo pues yo creo que están planteados los dos pueblos a lo mejor Mauro no sé si quieras yo ahorita continuo desarrollando estos dos polos que localizaron si bueno yo estaba pensando en algunos de los artistas que mencionas en tu texto o sea estaba pensando bueno en que cuál es mi similitud mayor y cuál es mi diferencia o sea mencionas a Robert a Robert Williams a a Clive Wilson del texto de la exposición ahorita ¿no? a Kenny Short bueno a Enrique Chagoya y a Manuel Ocampo así es bueno lo que es similar con ellos primera una aproximación rápida es que es que ellos acumulan muchos elementos en la superficie muchas formas muchas historias eso es muy parecido a lo que yo hago en cuanto me refiero a la manera de componer el simar muchos elementos capas y capas de conceptos eso yo veo que ellos lo hacen muy bien y de los que mencioné con los que más me identifico es con Manuel Ocampo y con Enrique Chagoya bueno aunque Manuel Ocampo es un artista de Filipinas él introduce personajes como como personajes que es de Ku Klux Klan o sea ahí sí choca choca mi idea de cómo él viviendo en un país lleno de islas y siendo él de Asia lo afecta el Ku Klux Klan el Ku Klux Klan nosotros tendríamos nos afectaría más a nosotros eso pienso pero entonces eso es lo que choca con mi idea de cómo él expresa su simbología o Manuel Ocampo y yo que a veces puede hacer que él internacionalice mucho sus cuadros y copie mucho de la cultura gringa o de los problemas económicos y políticos de Estados Unidos y quien que sí me siento más identificado es con Enrique Chagoya porque Enrique Chagoya es de formación es economista y en sus pinturas pone las problemáticas del mercantilismo por ejemplo del esclavismo de la explotación de los indios de hace también caricatura política pone a Ronald Reagan con el cuerpo de Mickey Mouse pone a personajes de Ana Barbera Ana Barbera de caricaturas y también personajes de Walt Disney y esa es su iconografía favorita y en eso yo me diferencio porque yo me he impuesto no utilizar esos personajes porque yo pienso que a lo largo al menos desde el siglo XX la cultura popular tiene suficiente iconografía suficientes personajes para reconstruir un argumento y una historia y que la puedan ver los jóvenes de ahora por ejemplo yo no uso a a los ratones como Speedy González ni como Mickey Mouse en vez de eso uso a Topollillo o sea Topollillo es italiano pero tuvo un gran impacto aquí más que en Italia y es en toda Latinoamérica y sobre todo en México porque en México era el centro donde se generaba gran producción del show business y entonces bueno entonces uso a Topollillo lo he usado muchas veces y cuando algo cuando algo falta empiezo a investigar de qué imágenes causaron impacto o fueron nipónicas o causaron revuelo en determinada época de los 70 60 80 90 50 40 entonces uno de mis trabajos es hacer como una arqueología de imágenes e irlas seleccionando e investigando incluso incluso si nos remontamos al siglo 19 hay una imagen muy olvidada que es la una operación que hizo Pedro Van der Linde un médico que luchó del lado mexicano en contra de la guerra de la guerra de estados unidos que es este es el agarrotipo y voy a dar paso a que hable Eduardo y luego les comento de Ernesto yo creo que ahorita todo eso que mencionas será bueno que también ampliarlas un poco más creo que es una manera de establecer un concepto tuyo un concepto de arte alterado que lo desarrolles un poquito más en relación a todo esto que acabas de describir ah bueno esta imagen se llama el la amputación del del sargento Bustos es la primera fotografía de guerra registrada en la historia y no se sabe exactamente quien la hizo pero aparece en los archivos de México en Pachuca a mi siempre me apareció una imagen muy enigmática y yo no he visto que artistas contemporáneos y conceptuales de ninguna década hayan tomado esta imagen esta imagen se expuso en el 2013 en una exposición de fotografía que se llamó México a través de la fotografía en el Munal y ahí pusieron el original obviamente el original el aguerrotipo es un original porque no tiene una película para reproducirlo está revelado en una placa de plata y entonces ya se está dañando está muy rayado entonces estas partes naranjas fueron las fotos que yo tomé pero no se logra ver muy bien entonces lo que yo hice es hacerla pictórica y hacer una composición es una pieza que está acá al fondo y de las que se exhiben a mí me parece interesante porque a raíz del tratado de libre comercio y de que la mala negociación en el aspecto cultural del tratado de libre comercio haya permitido que muchos de los productos culturales ahora los consumimos de manera directa en salas en salas de México pero eso fue una decisión política casi todo el cine norteamericano tiene un porcentaje para exigir sus películas y ahora lo vemos muy normal ir a ver cine es como ir a ver cine estadounidense y nada más lo demás es cine alternativo cine otro tipo de cine podríamos decir que se le ve como un producto cultural que transmite una verdad y mucha gente muchas generaciones creen que así es que no hay otro cine más que eso por eso yo hago este tipo de cuadros porque antes del tratado del libre comercio había otro proyecto cultural había una generación de productos culturales que circulaban sin mucho problema la gente los consumía sobre todo en las clases bajas no era su cine era un cine popular el cine de las ficheras y aún así en ese cine había unas películas extraordinarias hay una muy interesante de Chacha Montenegro que es la vida difícil de una mujer fácil y hay otra de una historia homofóbica que se llama Díaz Díaz de Abril El hogar sin límite bueno son películas extraordinarias de Reimsky de la novela de Donoso de Chile exactamente bueno era un cine podemos decir también hasta hispanoamericano y entonces bueno ese es el tipo de investigación que yo hago por eso a veces me tardo en hacer un cuadro porque a veces tengo que saber ver qué personaje encaja cuál es su historia o sea documentarme eso es lo que quería agregar y lo que te pregunté del arte alterado ¿cómo lo desarrollarías ya en relación a toda esta cadena de relaciones? bueno arte alterado fue la primera etapa fue yo pensé empecé este proyecto en el del 2011 o sea este tipo de obra que ha evolucionado obviamente desde el 2011 hasta el 2017 que publiqué ese libro que tiene 92 láminas a color y ahí sí ya mezclo arte europeo cultura popular mexicana la farándula la farándula desde el siglo desde el cine de oro de México de los sesentas de los setentas y de los ochentas me falta de los noventas para acá y es arte alterado justamente porque como introdujo introduje fotografías muy famosas y arte europeo entonces como estar apropiándome alterando o haciendo glosas a veces tienen humor a veces son pues simplemente describen una historia y eso es la etapa de arte alterado desde el 2011 al 2017 este concepto lo utilizaste en arte cultura popular y megalomanía arte cultura popular y megalomanía megalomanía ah bueno lo que pasa es que yo antes de iniciar ese proyecto de arte alterado hice un texto de lo que es lo que iba a ser y entonces dije bueno voy a elegir personajes relevantes que hayan impactado la conciencia de su época y descubrí como es natural que muchos ídolos son megalomanos incluso la gente que se refleja en ellos tiende a ser impactado de esa manera si alguien por ejemplo simpatiza con santana de santana fue un superpersonaje puede ser que en la historia por lo que hizo pues ya es un superpersonaje superpersonaje se parece a mí soy soy grande soy muy muy chingor es por eso ese término ese pues regresando un poco a como iniciamos cómo reconciliar o no se puede o están separados o no hay una frontera entre el que Mauro la obra de Mauro pertenezca a pues un mundo del arte especializado pertenece al arte contemporáneo desde formación para empezar al pasar por la esmeralda todos estos artistas que leí con los que tiene el punto de contacto de reinterpretar la historia mexicana y pues lo que plantea Tomás Ibarra Frausto en su texto sobre el rascuachismo que es que aborda la sensibilidad la sensibilidad chicana que habla que habla del rascuachismo no como un método no como un sistema sino como una sensibilidad una postura de resistencia y una finalmente un gusto y una pues postura no precisamente formal como conseguir estos mundos de los que finalmente transita Mauro como la verdad es o no hay reconciliación esta idea hay creo que la historia cultural de México también tiene una historia de negación y sobre todo cuando estamos hablando de las fuentes a veces y a veces esa idea de ser un artista y también un individuo que vive en un contexto social y demás creo que hay la idea de ser digamos la idea de ser chicano que son la gente que fue rechazada de nuestro país porque no tenían oportunidad de digamos prosperar como otras personas y que fue más digamos no fue sencillo pero fue una alternativa mejor irse de este país que estar aquí haciendo cosas por la digamos las oportunidades que pueden tener un país como México y entonces eso que empezó desde los años cuando estaba la guerra que empezaron con el proyecto bracero hizo que se estableciera un puente simbólico entre Estados Unidos y México más allá por ejemplo que la cultura pop que son los carteles el cine y demás creo que hay muchas manifestaciones culturales y artísticas que hay un eje con este puente simbólico el graffiti en México por ejemplo tiene una historia de los que que la gente que como se dice son deportados y que vienen a México y toda esta cultura su su digamos de los cuarenta se empieza a filtrar en México y viene otra vez así como Aztlán como dicen los propios chicanos hay una reconquista del norte hacia el centro y hacia hacia incluso hacia Guatemala y todo esto y no es una no es una conquista sino es ese intercambio de percepciones y creo que así como el graffiti el pop y todo tenemos que dar cuenta de que fueron una influencia iconográfica y demás que a veces por este ideal digamos occidental en los que fuimos formados los que pudimos tener un acceso a una carrera lo negamos ¿cómo podemos decir que tenemos esas raíces y que no hay aunque todos tengamos o mucha gente en México no todos perdón mucha gente tiene vínculos de esa manera un familiar amigos que están en el otro lado y que antes por ejemplo en los en los setentas la manera en que la información venía era que la gente que podía pudiente que podía viajar para traer otras informaciones de Europa o de Estados Unidos era la manera en que los mexicanos nos digamos nos teníamos otro conocimiento y otras maneras de abordar el arte y demás pero con este flujo migratorio viene otra que es totalmente posmoderno y también muy pop y entonces eso viene desde abajo y ahí se queda a través de estas manifestaciones y creo que él como chilango y digo estamos en primero con las revistas el cine pero con la internet estamos siendo bombardeados de todos lados y ya es un gusto especial que uno va eligiendo qué es lo que me interesa puede ser el cómic japonés de repente el o el cine francés o no sé entonces todos somos ahora digamos hasta en nuestra ropa se ve a veces cómo vestimos y cómo actuamos y todo somos seres sociales y eso se escatina en cómo nos presentamos a los demás y creo que eso con estas pinturas de 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 Mauro tienen ese sabor realmente él no lo oculta lo 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 es como un vómito yo creo y lo es algo que lo tiene aquí y lo tiene que expulsar y por eso tiene ese color tan tan que a veces dicen yo y yo desde los los 80 quien se atrevía a hacer ese tipo de 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 colores los coleccionistas dicen eso no lo puedo poner en mi casa los que tienen y si está bien para los museos para los centros culturales pero este tipo de aberraciones iconográficas no es para para porque así yo me puedo bajar de nivel tener una digamos una una pintura de un artista como Mauro aún así a través del internet empezamos a a a a tener un también un coleccionismo pop y que realmente no tiene esas barreras o prejuicios para decir esto me gusta y es este este justo totalmente digamos kitsch hay que decir que con orgullo lo 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 vivo y lo lo tengo que tener en mi casa eso es lo mismo que la gente que colecciona figurines o muñequitos de colección no los funkos y todo ya hay gente que tiene unas colecciones de eso porque hay una mentalidad pop que se inserta como un chip y eso es lo que colecciona ahora no entonces creo que él está muy 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 al tanto de ese tipo de coleccionista y ya te están comprando tus 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 obras y es ese tipo de coleccionista el que no que no tiene ese prejuicio y no está muchas de ellas están realmente viviendo en las casas de ellos y no ese coleccionista que está súper top y que está nada más en una bodega especulando que algún día o va a pertenecer a un museo muy importante o está en una bodega de de una de un banco especulando que algún día puede valer más todavía por el tiempo creo que realmente hasta tus coleccionistas viven tu obra y si es precisamente este puedes tener esto en casa a salvajage como el rapto de las sabinas y es porque salvajage con esta leyenda griega y romana y como fue y ahí por ejemplo como es una interpretación lo que hace Rubens de esa leyenda y hace todo un ículo de esa y como él con este alter digamos alterrado realmente es otra capa de esta de esta cultura que es totalmente pop es decir tampoco tiene que tener un significado más aunque si lo tiene y eso es lo que me cautiva de Mauro también que tiene también un parentesco con el arte de los los setenta con esa idea de hacer una crítica de nuestro contexto pero donde se separa es precisamente en la iconografía que tiene un acento súper sarcástico que todavía en los setenta era muy súper solemne entonces tenía que ser muy aguerrido y ser muy crítico y aquí hay una crítica velada en todo su trabajo y es esa esa simulación de que puede ser algo muy banal para muchos tiene un contexto político muy importante pues creo que no me contestaste creo que todo lo que has dicho ahorita es perfectamente claro es muy coherente con la obra de Mauro pero de acuerdo a la postura que yo tengo en este texto pues es como el otro lado y yo te preguntaría si para resentear esto es Mauro un intelectual es Mauro un artista contemporáneo pertenece al arte contemporáneo porque como lo describiste ahorita y en base a su colección el tipo de gente que empieza a comprar no pertenece al colección del arte contemporáneo yo te preguntaría otros artistas que están realizando la historia mexicana muy jóvenes como Josué Mejía Wendy Cabrera Rubio o Carla Campos te articulas con ellos te sientes cercano a ellos y Carla cuando hace pintura de acuerdo que se puso en el museo de Antonio López no estuvo en la galería de las galerías de Elite pero también estuvo en la galería la que está en el museo Carpefield creo que sí es un artista contemporáneo es un pintor contemporáneo pertenece a la cultura sí sí nada más es que te digo no hay esa escisión entre ser un artista en el mundo del arte y que tiene acercamientos intelectuales interesantes y también al unísono es alguien totalmente pop que cualquier persona que no ha pisado un escenario de arte lo puede gustar por sí mismo entonces eso es lo importante de él que no está en uno o en el otro son los dos al mismo tiempo y creo que esa fórmula es por ese que no se prejuicia entre realmente ser un artista intelectual y que trabaja nada más para la élite que lo que le puede enunciar en unos discursos y en las colecciones de museos sino él siempre está consciente y tú lo dijiste en la otra mesa realmente tú estuviste visualizando cómo llegar a todo tipo de personas no nada más a este séquito que vive en una burbuja sino realmente que la gente que no tiene ese empape cultural diga me gusta no sé por qué pero me gusta ¿tú crees que esto impulse que tarde o temprano la obra de Mauro precisamente por esa capacidad de trascender el elitismo o la especialización del arte contemporáneo ¿crees que paradójicamente pueda llegar a hacer que que Mauro empiece a llamar la atención o artista de paralelos afines a Mauro de estas elites que al rato veamos una retrospectiva de Mauro en el Moac o en el Jún o en eso pues a lo mejor cuando él esté en un lugar digamos de esa naturaleza yo no creo que van a ser el Moac sino van a ser otros precisamente con otro acercamiento y es lo que pasa en México que son tan pocas las instituciones que se se vuelven como moles y son totalmente críticas y nada más para un gueto de artistas e intelectuales ¿no? pero creo que él está realmente regresando eso y entonces sí él está esperando que a lo mejor sí en sus adentros algún día estar en el Moac o no pero yo creo que más bien era está esperando ese centro que lo entienda y que lo lo potencie yo algo que cuando estuve estudiando sociología uno de los de los ensayistas e investigadores que me encanta es un 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 sociólogo este de Guadalajara Jorge González y él hace toda una especie de reinterpretación de Bordieu de la lucha entre entre facciones él ve por ejemplo el mundo del arte como una lucha de legitimidades y así es no sólo realmente no es nada más en el mundo del arte es en el mundo político en el mundo en cualquier mundo hay ese entre los que los que saben y los que intentan legitimar una otra alternativa a lo que está instituido como legítimo entonces creo que por eso Mauro como otros artistas están empujando y orientando otra manera de ver el arte y él apuesta precisamente a que no sólo esté dentro de esas élites sino que cualquier persona pueda y creo que también es algo desde Warhol lo dijo él decía que realmente puede ser un artista desde su punto de vista cuando su obra esté en un en un cartel en la calle por ejemplo realmente que sea consumido por su iconografía por todos y puede estar en un en un también en un comercial y demás creo que todos los artistas están esperando eso porque ese espíritu pop es lo que los los modela entonces así y por eso hay por ejemplo hasta cómo ha sido interpretado por ejemplo el Miguel Ángel de cómo se llama de exacto este cómo ha sido también este reinterpretado por las generaciones es lo que todo artista en este momento y ese eso es lo que cualquier artista aspira siendo en este momento en el siglo 21 a lo mejor el siglo pasado con estos prejuicios a lo mejor no como si ya estás en las portadas de una revista ya no eres intelectual y ha bajado tu prestijo pero creo que ahora es lo que es lo que se perfila entonces yo creo que si él está esperando otro tipo de museos que lo y que es lo que podemos potenciar hacia afuera realmente no no estos que se parecen a lo que hacen los occidentales y entre entre más se parecen a a Damian Hears o que se yo pues entonces ya los los pelan si vemos por ejemplo lo que está en las millenales y cuál es la participación en México realmente son cosas que si pueden ser globales y todo pero no tienen ese carácter que digas wow esto lo reconocen dentro de México no y hay muchos artistas que aunque estén en la Bienal de Medesia ni les interesa el público mexicano creo que es algo muy interesante de Mauro realmente le interesa realmente ser conocido por todos y eso es muy muy es muy postmoderno es muy pop y representa otra generación no sé bueno yo quería agregar acerca de de eso que estaban comentando sobre si es oportuno que un término procedente de un catedrático chicano se integre a ese tipo de trabajo o de otros que tengan similitud aquí lo que yo observo es que vi una exposición de arte chicano en el carrillo Gil hace poco y si hay ciertas diferencias aunque muchos de ellos si utilizan una simbología muy común una simbología que cualquier mexicano detecta sombreros de charro este alguna indumentaria de un tlatoani algunos utensilios jarritos sarape esos algunos algunos del arte chicano usan algunos artistas chicanos usan esa simbología pero también hay otros que ya se reflejan más en el movimiento de los pachucos ya es como otra estética o ellos también pintan autos que es una cultura estadounidense pero ellos se la apropian con sus propias características y también pintan autopistas pintan se pintan racialmente sus su biotipo sus características color de piel no tienen ahí o sea trabajan la pigmentocracia la raza eso eso es muy interesante y y usan también la cronografía común que a veces yo también uso como por ejemplo aquí está maría maría con esa con una cantante de los años veintes que conoció a pancho villa con un sombrero o sea ahí lo puso porque es oportuna en ese cuadro porque habla sobre el escribientismo de los años veintes y el más bien la manera en el cual yo aporto el arte pop es siguiendo la ruta de jose burrola o sea jose burrola es clase media mexicana de los sesentas o sea un tipo acomodado su mamá lo va a estudiar inglés a nueva york es multidisciplinario y más bien yo habiendo nacido aquí aunque tenga familiares en el otro lado como dicen y como bien mencionas más bien mi manera de crear y de conseguir el cuadro es siguiendo por decir sobre todo el concepto de arte pop subiendo la ruta de José burrola que él asimiló muchas de las obras que se producían en los sesentas y él hizo una versión muy mexicanizada pero no folclorizada más bien la mexicanizó desde el punto de vista desde las clases medias y tiene una obra que se llama la familia culé que es un sobrecito de esta esta bebida que se prepara se disuelve con agua pero también es una mofa porque habla de la familia culé o sea quienes dominamos el español el calor sabemos lo que es el doble sentido ¿no? así es como yo ahora me estoy dando cuenta que estoy abordando mis cuadros o sea sí 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 es importante para mí que me pueda yo comunicar con los chicanos ¿no? por la simbología común pero a veces pienso que ellos tienen sus propios problemas locales y que no no hacen tanto arqueología como como cultura como la que tenemos como mencionaba la vez pasada un joven que vino que tenemos varias capas culturales y hace un momento dije que yo hago arqueología ¿no? estamos buscando y descubriendo iconos que fueron importantes y eso es lo que hago y también me interesa cómo lo maneja José Burrola o sea aunque yo nací en una colonia popular estudié en la esmeralda y entonces pues empiezo a estudiar cómo lo hacen las clases medias y tienen peso cultural ¿no? e influencia y pues José Burrola es el único de los artistas que intentó hacer un arte pop en su momento como cuando te comenté la vez pasada o sea en México en ese momento que estaba viviendo el desarrollismo el proyecto económico que se crecía al 6% o sea había una una pujanza de productos de productos de consumo de publicidad de empresas mexicanas que aunque copiaban los modelos gringos eran pues eran de empresarios mexicanos ¿no? la Bimbo el mismo Palacio de Hierro porque ahí bueno ahí puse al señor Talleres al señor Serviche o sea bueno es los menciono porque en su momento crearon la clase media y crearon las condiciones estéticas y económicas si quieren no tan potentes como Estados Unidos pero ya se podría hablar o se podría hacer un arte pop mexicano mexicanizado a lo mejor no fulclorizado pero sí desde las clases medias como Burrola y considero que esa podría ser un poco la diferencia aunque sí 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 me vinculo con la iconografía chicana por la raza también ¿no? ¿Recuerdas cómo se llamaba este movimiento? que le decían que denominaba Burro este ahora no me no lo recuerdo pero hicieron una exposición junto con la galería Gaga estudiar sus archivos y ampliaron una de las imágenes que estaban perdidas la ampliaron de las fotografías de los archivos de Burro la que tiene su hija que creo que es importante subrayar como lo denominaba lo denominaba dominaba dom art o arte doméstico el arte doméstico el dom art sí 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 y coincide muy bien con esto que describiste de la connotación clase mediera que tenía y una especie de pop no subordinado a los Estados Unidos pero tampoco folclorizado pues sí exactamente bueno lo de la clase mediera es muy importante porque aunque se hace en una zona rural de Oaxaca y llegas a un taller y la obra de ese artista empieza a ser notoria y obviamente se vincula con la clase media con la gente que maneja las galerías con los críticos con otros artistas aunque sea aunque yo no pertenezca a la clase media me he integrado aunque sea intelectualmente porque además estudio a los artistas que actualmente que desde los 90 dominan la escena que usan detener nuestra edad por ejemplo este Gabriel Orozco este bueno muchos de la Purimansuto y y y por eso bueno yo parto de como ellos usan sus procesos o sea y los chicas el arte chicano tiene otros procesos otra economía pero lo que sí hay si nos vinculamos con espejearnos ¿no? o sea ¿quién es el chicano ¿no? el mexicano de allá y ellos voltean muchas veces para acá ¿no? aunque luego ya al tomar decisiones geopolíticas pues muchos de ellos apoyan a su ejército a su a sus políticos ¿no? entonces ahí hay un un rompimiento yo quisiera comentar dos cuestiones te pregunté hace rato tú como productor contemporáneo ¿cómo te sientes respecto a artistas jóvenes? mencioné a Wendy Cabrera Rubio a Josué Mejía y a Carla Capul porque tienen una aproximación muy consciente a revisar críticamente la historia mexicana como tú lo haces o la tradición de artistas que mencioné ¿cómo te sientes tú respecto a ellos? que son artistas que además están insertándose a veces con cierto conflicto en las elite en los espacios de elite mexicanos pero que tienen este punto en común con ti bueno yo vi una chica en el en el museo Carrillo Gil en una sala pequeñita donde ella dice que viene de los que creaban películas en los años 50 y 40 ella es nieta entonces es una muchacha muy joven y puede estudiar al extranjero es una chica que también expuso en el el atamayo y también la he visto en el en el expuso en el museo tamayo y también la he visto su obra en en el museo de Eugenio López y bueno tú vas a decir eso son pinturas donde usa mucho color casi son siluetas usa interpretar personajes de las películas la primera etapa del 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 cine mexicano de rancheros no de allá en el rancho grande de machos mexicanos con pistola no pues lo que yo vi es que yo pienso que como que ven muy dispuso esa época esa época por el tipo de obra que ellos hacen o sea hacen como un minimalismo de ese tipo de de imágenes entonces incluso los más jóvenes no sé si diferencian o o o o se reflejen en esas imágenes porque como que las ven difusas y y yo si les pongo el nombre y apellido o sea si identificamos quienes son o sea con el motivo de que no nos olvidemos de que escurriñemos más en youtube no en los recursos que ya tenemos y como me siento en lo que bueno pues a mí me parece bien lo que a mí me gustaría es que si investigaran un poco más o concretizar o que hicieran pinturas de amor de amores perros o sea películas más actualizadas o lo que hay ahora yo estoy haciendo a los youtubers del momento no son una superestar como loisito comunica o o el el escorpión dorado o sea que tienen presencia cultural popular que bueno en unos 20 años 15 años a lo que se los va a estudiar se les va a ver de diferente manera que ahora los vemos y como me siento respecto a ellos pues bueno muchos de ellos ya han asimilado mucho el concepto LGTB y algunos de ellos salen del clóset o sea tienen su propia personalidad su propia manera de ser y pues viven viven su realidad o sea nosotros pues nacimos en los siglos pasados o sea todavía nos tocó antes del tratado de libre comercio y a veces pensamos bueno en mi caso yo pensé que iba a haber una continuidad de las ficheras ¿no? que iba a venir una 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 camada que sustituyera a las ficheras ¿no? con el nuevo Valentín Trujillo el nuevo Jorge Rivera pero que fuera a nivel a nivel masivo o sea que tú pudieras ir a una pulquería y que allí estuvieran viendo una película ¿no? en los noventas ¿no? pero eso no ocurrió y no ocurrió por decisiones de nuestros políticos que ellos tomaron porque Corea del Sur en su momento vio cómo México manejaba su poder blando toda la generación de cultura ¿no? es poder blanco el turismo que se maneja en la esfera geopolítica ¿no? para obtener poder poder junto a otras naciones y Corea del Sur vio qué es lo que hizo México y adoptó la manera de distribuir ellos las propias películas o sea su propio cine y ellos distribuirlos para crear auditorio para crear seguidores y ellos crecer o sea hacer como un producto doméstico que lo consumieran ellos y les ha funcionado tanto que ahora ellos tienen un gran poder blando y exportan películas este cantantes de tal manera que muchos quieren ir allá o traen a sus artistas y lo mismo ha hecho Japón que Japón tiene una tradición más anterior y México antes Japón mexicanizaba y ahora los japoneses japonesas ¿no? y eso se ha perdido por eso hay una diferencia en artistas que quieren hacer pintura mexicana o enfocar la cultura popular de los años cuarentas y cincuenta yo pienso que bueno al menos conozco una de ellas ¿no? los demás convenciones ¿no? lo ven como difuminado y hacen como como minimalismo de las imágenes yo creo que eso precisamente se conecta con que a diferencia de ti que creo que hay una sensibilidad genuinamente popular la manera en que pintas creo que tú podrías haber sido muy buen pintor de rótulos y ese tipo de vibra en la manera de pintar que no es un dibujo perfecto no lo busca hacer a veces hay problemas de escorzo y que le dan un sentido mucho más relajado el fluido porque es precisamente esta pieza con Salma Haye no hay una pintura por capas a la manera tradicional occidental donde usas la imprimatura y las seis cualidades de la materia pictórica para crear la tridimensionalidad de la materia nada de esas cuestiones académicas creo que es parte fundamental de esa vibra además tu uso del color de genuinamente popular y ese aspecto no lo encuentro en artistas jóvenes aun cuando pintan a lo mejor en algunos artistas no sé si vieron los huecos del agua arte contemporáneo de los pueblos originarios allí Fernando Palma Rodríguez Maluche Santis Gómez que son gente conectada directamente genéticamente con los pueblos originarios hay una sensibilidad pero no vi salvo los tacón locos no vi esa sensibilidad popular inclusive en los tacón locos me parece que son más cercanos a la ilustración o a la creación de vallas publicitarias que a una sensibilidad popular entonces pues esperemos que no sea como de lo último tu trabajo que tiene esa posibilidad de conectarse directamente y que se pierda y esto también se conecta con que pues yo me dedico a escribir mucho de lo que sucede en el entorno establecido en el entorno de las elites en el entorno especializado de la arte contemporánea me interesa también las cuestiones periféricas por ejemplo una artista que me trae ahorita vuelta locos tomate un cabello me parece un gran 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 artista y tiene también esa conexión directa con el barrio con el entorno popular y algo que estoy viendo en esa insularidad del mundo del arte contemporáneo que has referido es que empieza desgastarse comercialmente quienes hayan ido a mantener la fe inclusive la feria clavo que es para artistas alternativos fine obviamente son amaco o lo que se exhibe en el tipo de discurso tan claro tan preciso yo pienso también un desgaste allí y también en el mercado inclusive empieza a haber rasgos que deja de ser negocio esto creo que está llevando a una revaluación de arte que no conviene ni a las políticas y estrategias curadoriales institucionales ni al mercado y artistas como los que no solamente artistas como los que se exhiben pueden dar esa posibilidad de encontrar visiones nuevas frescas genuinas y conectadas pues ya no digamos con la sino con la realidad nacional entonces pues no sé es que eduardo menciona que hay unos artistas que tienen mucha habilidad para pintar yo no me he dedicado a ser un virtuoso de la pintura bueno mi formación primera es como los padres que están acá al principio más formado en la pintura de los años ochentas las vanguardas pero también expresión alemán la parte bueno pero lo que ocurre eso tiene una explicación que haya tanto artista joven que busque el virtuosismo o ser muy técnico en los años sesentas estábamos joven off net el nuevo si lo ubicaste pero bueno él escribió un un manifiesto donde él dice odio el arte moderno yo lo que quiero es pintar un buen cuadro y él es un tipo un artista muy famoso hoy en noruega creo que el único artista de noruega bueno es un artista muy famoso es como un ídolo y mucha mucha gente tiene razón el arte contemporáneo pues es muy difícil de entender yo lo que quiero mucha gente decía pintar un buen esfuerzo un buen desnudo una buena conversación y entonces ya después surgieron generaciones como Roberto Ferre el italiano que hubo así como un cierto grupo de artistas que empezaron a tomar otra ruta o una vuelta hacia ese tipo de academicismo y aquí en México pues empezaron a tomar como referencia Arturo Rivera que tenía yo conozco a muchos jóvenes que iban a su taller le tocaban y les daba clases se reunían en determinado día y él les daba clases de técnicas de sombreado revisaban obra y eso permea en muchos artistas o sea pero muchos de ellos usan también el proyector también para no estar cuadriculando porque es muy tardado hacer un cuadro así meter la veladura y luego la segunda veladura o estar o tomar primero una foto y después volver a hacer la pictórica pues esa es la explicación hubo un gran entusiasmo porque muchos de ellos dicen nosotros si somos los pintores nosotros si sabemos y también por su peso comercial mucha gente prefiere una obra muy bien hechecita se quedan halagados ¿no? a vos sabes eso es lo que que bárbaro como decía el maestro Cuevas se parece a la realidad pues es una tendencia que viene desde los 60's con un centro pero no me parece que es mucho desierto suele ser hueco vacío sin un sentido tú no seas proyecto pues ya lo voy a usar ¿no? lo que hay que usar porque hasta el maestro al maestro si que usaba no lo uses Mauro que siga haciendo tu trabajo a mi me parece que es uno de los valores más importantes el que no hay un tipo de realismo virtuoso rígido tieso que lleva a ningún lado como si fuera este Cristóbal como lo hacía en los 80's de Roberto Cortázar o tantos otros virtuosos que lo único que producen es un arte frío descontextualizado hueco y que lleva a ninguno y decorativo decorativo que se autoanula para no estorbar no competir con los muebles otra interpretación que puedas hacer de su trabajo si a mi me gustaría señalar brevemente aspectos que creo que es interesante voy a mencionar a 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 para ver que estos la aproximación intelectual de estos dos especialistas no es tan alejada de una sensibilidad popular y de una aproximación crítica entonces a mi me gustaría señalar brevemente que es este la la como es el programa como como es el que está impuesto en el ensayo de 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 la postproducción de de Nicolás Burro quien habla de como este procedimiento de la postproducción toma los procesos de la producción televisiva y mediática para entender al artista como un guillaje cultural declarando que desde comienzos de los años 90 un número cada vez mayor de artistas interpretan reproducen reexponen utilizando obras realizadas con otros productos culturales disponibles esto no es tan lejano de lo que se plantean en rascoachismo y pues burro es un intelectual de las estéticas relacionales y del arte de avanzada del arte especializado entonces son cinco puntos que habla sobre cómo se realiza la postproducción es más complejo pero son cinco visiones que parece que estoy describiendo en tus cuadros la primera es reprogramar obras existentes te harán al citar la obra de otros artistas las resignifica combinarla cambiarlas de contexto y asociarlas entre sí utilizando por igual la parodia el humor el sin sentido la tradición de la alegoría o las simologías históricas el segundo es habitar estilos y formas historizadas Terán alude en su obra por igual y a veces simultáneamente al arte marroco del renacimiento o al arte prehispánico del mismo mundo que al arte pop o al evocar al mexicanismo hacer uso de las imágenes con esto burro se refiere en el contexto de Mauro altera a sus figuras hasta convertir a lo cinematográfico en pictórico hace cambios de escala añade figuras caricaturescas en relieve otorgándole tridimensionalidad torna monocromas algunas figuras además de utilizar estrategias gráficas sobre composición de la publicidad y la comunicación mediática transformando la superficie de sus telas en un plano de combinación de imágenes que evoca la serie de serigrafías y con mind paintings de Robert Rauschenberg esos son algunos de estos procedimientos el cuarto sería utilizar a la sociedad como un repertorio de las formas eso pues tiene que ver con esta ruptura que también describiste de que no hay una ruptura total entre lo popular y la producción contemporánea te dan mezcla por igual imágenes de productos comerciales que personajes históricos o ficticios o sea la sociedad es el repertorio de formas de Mauro y finalmente invertir en moda y los medios masivos Borreau se pregunta en esta tipología ¿cómo podemos producir singularidad y significado a partir de esta masa caótica de objetos nombres y referencias que constituyen a nuestra vida diaria ya para terminar con Borreau y de García Canclini pues él habla de 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 los géneros impuros y menciona menciona es una serie de procesos bueno les voy a recetar para no hacerlo más extenso menciona la de este de este de este de la realización menciona obviamente el concepto de invinación que tanto desarrolló y que Tomás Ibarra anticipó ya hablaba de la invinación yo creo que meses con meses antes de que salieran el 90 culturas índidas y finalmente estos intelectuales como que se popularizan y se acercan a la manera en que se procede en el barrio de Tepito cuando se apropia tenis en lugar de decirle Nike le dicen Nicky creo que finalmente ellos solamente desarrollan ese tipo de comportamientos que vienen de la resistencia y de la de la comunitaria bueno yo lo que sé de Nicolás es que fue becado por la Guggenheim tuvo la beca de la fundación Guggenheim este trabajó por la plate british y sus textos sobre todo una exposición que hizo también fue curador que se llamó alter model y bueno también uno de sus textos tiene ese texto que es muy interesante así no no está muy alejado de lo que yo hago pero también tiene un unos textos donde habla de el artista global que el artista ya no importa si nació en África no importa si nació en Estados Unidos en Inglaterra en Francia no importa si nació en la India no importa si nació en Latinoamérica sino que ya exponiendo en Inglaterra ya es se empareja ya se les integra y se toman en cuenta ahí es eso es como discutible porque ahorita como estamos manejando la el el conflicto entre naciones de que muchos no quieren perder el concepto de Estado Nación como como Rusia China entonces ellos no 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 están de acuerdo en que haya artistas globales el artista es chino y responde a la realidad china y así pero estuvo muy de moda como en el 2006 se murió ya se murió como en el 2014 se murió ¿quién? Nicolás no todavía vive todavía vive yo sé de hecho apurado expresiones aquí oye ¿ya viste la expresión de Miguel Calderón? no no la he visto no la he visto es un caso interesante que yo escribí que pues es un artista local que tuvo todos los privilegios formó parte de para ser carrera internacional pasa por la galería Andrea Ros que es una galería mítica pero finalmente ha sido atrapado por ese gran yocultural poderosísimo yocultural que es México y su entorno social y está regresando a ser muy a su pesar yo creo y creo que es una cosa que también le sucede a Eduardo o a Yosho hacer artistas meramente locales porque están metidos en su obra tiene como fundamento lo local y a ti no te da algo de temores no lo que pasa es que es lo que dice cuando van a hacer una bienal le piden arte mexicano entonces él lleva sus artistas internacionales y si tiene una significación y un peso cultural que muchos artistas sean cosmopolita que utilicen lenguaje internacional del arte pero a la hora de salir al mundo todavía muchos todavía muchos países identifican quieren ver arte brasileño quieren ver arte mexicano quieren ver arte arte estadounidense y así no pues no porque como yo nací en un barrio y esto es lo que yo yo ahora sí que mamé desde niño no había otra opción la televisión en blanco y negro los fines de semana ver a chabelo y a este a este que se hace el que se hace alguna y más como se llama Raúl Velasco todo ese rollo siempre lo mismo digo a Capulina y todo eso entonces pues internacionalmente pues no se metería a personajes internacionales y ya haría esto igual con personajes de escala global pues no no tengo no tendría por qué tener miedo de perder nada más nada más aterrizar una digo no es algo que lo he escrito ni pero sí es 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 interesante que México y sobre todo la sociedad mexicana es un poco esquizofrénica en el sentido de que estamos entre dos somos una periferia dentro de esta globalidad y siempre la legitimidad está en otra parte no no México y no es con un afán nacional como como les digo esta escisión entre la vida intelectual y la realidad de México palagada palagada de corrupción de esto que se denomina tercer mundo que la gente no no respeta hasta los semáforos como están las calles como como vivimos y y y y todo siempre estamos en esta idea de tenemos que confirmarnos a través de los otros no por nosotros mismos y si vemos el arte inglés o el arte norteamericano no les importan los demás ellos se afianzan a sí mismos obviamente porque han hecho una una economía que realmente pueden vivir en su burbuja pero ellos esta idea de hacen un arte sumamente local muy nacional pero que para nosotros es global es lo que hay que seguir entonces creo que eso siempre estos debates de por ejemplo el arte pop o el arte popular que se permea en nuestro pensamiento la idea del clasismo del racismo son cosas que todavía están nosotros lo estamos siempre expuestos a eso y creo que es esa esa no resolución de estas cosas que como dice Barta somos como una especie en este libro que me encanta la jaula de la melancolía que somos una especie diferente esa esa es ese ajolote que realmente puede ser una salamandra pero por las condiciones locales de México se queda en un estado adolescente el eterno adolescente que no crece y que no se que que no no puede ir más allá de lo que los otros le dicen que es ya sea lo mexicano el tercer mundo y uno está siempre hay que ver que los otros nos acrediten creo que la idea de cuando menos el perfil de los artistas que estamos exponiendo aquí es precisamente que tienen ese arrojo de que están siendo como tú lo dijiste genuinos con su tiempo y su contexto y eso no es algo que no 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 nos tiene que avergonzar el hecho de que somos locales sí pero eso es lo que nos nos distingue de otras culturas y otras razas y por eso cuando hacen estas estos eventos de arte y demás en otros contextos siempre es lo que buscan ese acento que nos distingue pero nosotros estamos en esta ambivalencia siempre estamos en la cuerda floja de que es lo local ese rascuachismo que no lo podemos lo renunciamos a pesar de que vivimos en un lugar rascuache y que todos hacemos ese lugar rascuache con nuestros comportamientos y demás y ese ideal siempre europeo o sajón que tiene todo idealmente porque ya ven que también esos estas naciones hay corrupción hay demás pero lo disfrazan muy bien entonces creo que hay que ver que Fabián Chaires o como Nelson Morales o tu obra realmente salen precisamente porque se asumen de un modo diferente entonces creo que por eso es que estás aquí en la galería porque tienes ese arrojo de aunque a lo mejor sí puedes y también lo mereces que en estos circuitos como el Moac y demás puede ser aceptado en el Museo Amparo y demás que creo que esos prejuicios de ser occidental y demás no pueden aceptar ese tipo de obras como las de Mauro o las de Fabián Chaires y nada más estamos en son artistas que están en el escándalo porque atentan con las buenas costumbres estamos en esa mentalidad del siglo dieciséis todavía perdón el siglo diecinueve que sí tenemos que tener las buenas costumbres para ser aceptados o sea el el manual de carreño nos filtra a todos y tenemos que tener esa idea de ser legítimos ante todos y ser presentes y todos esos estos atributos que nos hacen occidentales que no somos estos bárbaros que antes de que se conquistara México eran como se percibía este país creo que por eso me gusta su audacia y que aunque tiene todo no es único hay toda una generación y generaciones que están hurgando estos recovejos del pop creo que si hay que ir más allá y conectar no solo el ámbito del arte sino como el ámbito del arte refleja la vida cotidiana en la que nos tocó vivir entonces no sé si ustedes quieren algo más que decir tú quieres hacer algo yo haría un breve señalamiento tiene que ver con mi propio discurso mi propia postura yo tengo la idea de robarse la idea del arte occidental y tiene que ver con que todo el arsenal de innovaciones que han hecho europeos norteamericanos que han desarrollado el video la instalación el minimalismo el cubismo todo esto todo ese arsenal que se ha adaptado a la nacionalidad a la cultura y a la idiosincrasia de tantos artistas Wilfredo ha tomado de ello para adaptarlo creo que esta posibilidad de crear esos conocimientos no es ya exclusiva de europeos y norteamericanos cada vez hay más artistas que hacen aportaciones con herramientas que pueden ser apropiadas por artistas de cualquier otra parte del mundo y son artistas que no son necesariamente europeos norteamericanos a mi me encanta el caso de Mutay que se adelantaron incluso a europeos norteamericanos en el desarrollo de tantas herramientas y eso creo que debe de continuar debemos de considerarlo y entender que finalmente la influencia que hemos tenido de Europa de Estados Unidos es una forma de dominio cultural pero también es una manera de yo lo llamo la ley de penetrar y apropiarnos penetran culturalmente pero nosotros los apropiamos los transformamos e inclusive les agregamos nuevas herramientas entonces esto es algo que es cada vez más constante y creo que es un entorno a futuro que va a mantener vivo lo que todavía llamamos arte contemporáneo y donde artistas con una afiliación local anímica afectiva tan potente como la de Mauro pues son una base fundamental para crear una cultura local y donde la de Mauro se puede la de Mauro y donde la de Mauro se puede y donde y donde